¿Será que ese señor se puede callar un momentico y dejarle hablar, por favor? Me está atacando, señor juez. La señora Estela me está atacando. Mami, o si es... Señora Estela, siéntese. ¿Cómo que mami? ¿Cómo que mami? No, no me veo. Si me siento, no me veo. Usted, primero, ¿usted reconoce a este juez? Espérese un momentico, que para allá voy. ¿Será que me dejan hablar? Hable, hable, sí. Primero que todo, yo no estoy llorando ni por un pedacito de queso, ni por el grillo que pasó volando. Yo estoy llorando, lloré por algo muy delicado. Total. Que eso, mejor dicho, de acá, para el psicólogo. Total. Que eso se lo cobraré al señor Pantera. Sí. Bueno. Voy a colocar una contrademanda. Contrademanda. Y la contrademanda va contra todos, absolutamente todos, incluyendo estos jueces corruptos que me hicieron llorar, dijeron bestialidades esta mañana. Lo único que yo tuve para defenderme fue decirle al juez, que ahorita está pues de juez, dice que queriéndome defender, pero en la mañana no, que él y yo habíamos hecho el desayuno. Y todos ustedes estaban gavillentes, estaban en gavilla, en gavilla. Eran once contra uno. Eso es gavilla, eso es gavilla. Y te va a atacar, y te va a atacar. Y te va a atacar, y te va a atacar. Y te va a atacar, y te va a atacar. Y estoy pidiendo a la cocina para todos. Ay, la cocina. Ay, la cocina. Totalmente, menos para mí. Señora Estela, está muy dura usted con sus condenas. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Por favor. Todavía tiene tembleque. Tranquila. ¿La abogada tiene algo más para defender a su acusada? No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Recuerden que yo soy cuento aparte, entonces yo no estoy incluida en la palabra todos. Ella y yo estamos aparte del resto. Todo el mundo guillena. Guillena. Bueno, el jurado aquí presente, ¿qué piensa? ¿Que la señora Luz Estela es inocente o es culpable de la situación? Levanten la mano los que piensen que es culpable. ¡Culpable! 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 ¿Dónde están los inocentes? ¿Quién piensa que es inocente? ¡Y no! ¡Y no! Señora Luz Estela es inocente de todo lo que le sucedió en esta mañana. ¿Lo vas a ver? No, no, no. Los vamos a... Puede regresar el otro ciento. Puede regresar el otro ciento. Está comprado, comprado los jueces. La invitamos. La abogada es lo máximo. Tu abogada es lo máximo. Salimos triunfantes de este juicio. ¿Qué tal fue? Yo no me iba a quedar con esa. Bueno, a continuación vamos con algo inédito. Nunca había sucedido en la Casa de los Famosos. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Se presentó una demanda en grupo contra otro grupo de personas. Una demanda grupal. Se unieron para demandar, así que invitamos a la señorita Juliet, a la señorita Claudia, a la señorita Claudette, a la señorita Susy, al señor Giancarlo y a la señora Luz Estela para que los acusadores, los acusantes, demandantes, mejor. Invitamos a los demandados, los cuatro que están en la parte de atrás, a que nos acompañen acá. Han sido demandados. Sí señor, esto es visitantes contra visitados. De lealtad. De lealtad. Cuidado con lo que vas a decir. Bueno, la siguiente acusación la presentan los demandantes porque han sido emboscados, emboscados, han sido emboscados por estas cuatro personas que no tuvieron consideración con ellos. Les hicieron una broma muy pesada. La señorita Claudette estaba gritando que necesitaba escapar de aquí y al mismo tiempo un psicólogo, la señorita, perdón, la señorita Claudia, la señorita Claudette estaba entrando en un estado de nerviosismo impresionante. La señorita Luz Estela entró en una crisis de llanto. El señor Giancarlo casi salta de un susto. La señorita Susana tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba muy nerviosa. Y la señorita Juliet que quería más problemas. Solo era risa y risa y risa y risa, pero demandó. Y aparte dice acá que han sufrido de una falta de aseo dentro de la casa y ayer se tuvieron que comer unos camarones que tuvieron que fingir que estaban buenos. Tuvieron que fingir que estaban buenos. Que le faltaba la salecita. Que le faltaba la salecita. Bastantica. Qué feo, qué feo eso. Y bueno, presentaron esta demanda contra ustedes por haberlos emboscado y maltratado esta mañana. En una broma muy pesada. ¿Algo que decir visitantes? Queremos reafirmar esta demanda porque casi nos da un infarto esta mañana. Ay, mi propia hermana no. Casi no. Mejor dicho, yo por todas las cámaras decía, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí. Estaba demasiado asustada, muy nerviosa. Muy nerviosa. No, puro el chau, güey, puro el chau, todito, todito. Ay, no. ¿Alguien más? ¿Y quién nos va a defender, señor juez? Ay, mi propia hermana no. ¿Nosotros mismos? Pues nadie. Nadie nos va a defender. Nosotros tienen cara. No, no. No me lo puede entender, Julián. ¡Orden! Orden, orden. Señorita Susana, por favor. Ay, no. Para mí era realmente... Julián, vuelva a su sitio. Por favor, señor Julián, orden, orden, orden. No, usted está siendo acusado. Orden, orden. No puede ser inahogado, señor juez. Ay, no. Ustedes no tienen vergüenza, no tienen defensa. Susi. Señorita Susana, perdón, adelante. Nos vamos a defender nosotras solas. Mi hermana no. Para mí realmente fue inaudito. Inaudito. Inaudito, inaudito. Inaudito o audito. Por favor, déjenme hablar a la señorita. Inaudito. Respeten a los visitantes. No, no, estamos en eso, señor juez. Ser testigo presencial de los hechos es inaudito. Dejala, Julián. ¿Alguien más tiene algo que decir de los visitantes? Es inaudito que tengamos que ver cómo se arma semejante problema. Porque consideraban que no había la confianza suficiente con sus propios familiares para verles los pelos en la mesa del baño. Eso es falso, señor juez. Falso. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la Casa las 24 horas, en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. Por VIX.